Hola amigos, hoy continuamos con nuestro tema sobre el reflujo gastroesofágico. Hola a los televidentes de CNC Tuluá. Tengo una pregunta para el Dr. Jacobo Pérez. La primera es, ¿cuál es el tratamiento para el reflujo? Bueno, el reflujo gastroesofágico tiene dos tratamientos principales. Primero, el manejo médico con drogas que bloquean la secreción de ácido y con el cual se mejoran entre el 80 y el 90% de los pacientes. Sin embargo, existe entre un 10 y un 20% de pacientes que no mejoran con la droga o mejoran parcialmente o son muy jóvenes y no tienen la posibilidad de acceder a la droga durante mucho tiempo o muchos años. Para este tipo de pacientes existe la cirugía para el reflujo gastroesofágico, que es una cirugía supremamente efectiva. ¿Qué tan efectiva es la cirugía para el reflujo? La cirugía para el reflujo gastroesofágico es muy efectiva y podríamos decir que es el único tratamiento que realmente cura la enfermedad. La cirugía consiste en hacerle una válvula con el estómago al esófago para que impida que el ácido del estómago se devuelva y queme el esófago. Esa cirugía hoy en día se hace por vía laparoscópica con una corta hospitalización y una recuperación supremamente rápida. La tercera pregunta es, ¿es dolorosa la cirugía? Precisamente por ser por vía laparoscópica, o sea a través de pequeñas incisiones, la cirugía es muy poco dolorosa y es muy bien tolerada por prácticamente la totalidad de los pacientes. Y lo que decía también con un periodo de convalescencia supremamente corto. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones del reflujo? Cuando la enfermedad del reflujo gastroesofágico no se trata y permanece durante mucho tiempo, tiene muchas complicaciones. Puede afectar la dentadura, afectar la cavidad oral, los senos paranasales con sinusitis, puede producir episodios de neumonía, de infecciones pulmonares, puede producir asma, lo que les decía antes de alterar las cuerdas vocales, puede inflamar el esófago que se llama esofagitis, la inflamación puede persistir y estrechar el esófago y crear en las personas una dificultad para comer. Y la complicación más grave, que también la mencioné anteriormente, que es el desarrollo de un cáncer en el esófago. Y la quinta y última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el reflujo y la gastritis? Esas son dos enfermedades que se confunden frecuentemente. Tienen el mismo origen generalmente en la acidez del estómago, pero se manifiestan en órganos diferentes. La gastritis es la inflamación del estómago y por el estar el estómago localizado en el abdomen, únicamente produce dolor aquí, en lo que popularmente se llama la boca del estómago. Por el contrario, el reflujo, en el reflujo ese ácido se sube por el esófago y por estar el esófago ubicado dentro del tórax, el dolor, la quemadura, la acidez, todos son síntomas que se sienten en el tórax y en el cuello. Finalmente, le recuerdo a la audiencia la conferencia sobre cáncer de seno que vamos a dictar el próximo 27 de agosto y para la cual todos están invitados. La entrada es libre. Y recuerden, más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!